Hola, ¿qué tal? Hermosas, ¿cómo están? Les saluda Lili Torres. El día de hoy quiero decirte que vamos a ser brazos. Adiós, piel colgante y flácida de brazo, queridas amigas. Hoy vamos a trabajar esos brazos para que esas blusitas nos luzcan hermosas y podamos trabajar esa flacidez, esa piel colgante, queridas amigas, sin equipo. Así que empieza ahorita compartir este video en tu perfil para que esta rutina no se te pierda, la puedas hacer todos, bueno, por lo menos tres a cuatro veces por semana y descansar entre ellos para que puedas ver resultados. Queridas amigas, pónganse las pilas, empieza a prepararte, vente para acá, no necesitas equipo. ¿Cuántas están dispuestas para poder hacer ejercicio el día de hoy? Yo estoy aquí para ustedes y poder trabajar esos brazos bonitos que se torneen y que se pongan firmes. Queridas amigas, amigas, nada más, antes de comenzar, quiero decirte que con la edad, si no trabajamos esos músculos, se empiezan a caer, se empiezan a ser flácidos y eso nos frustra. Así que adiós frustración, adiós piel colgante y flácida de brazo. ¿Están listas? Vámonos con esto, queridas amigas. Vamos primeramente a calentar nuestros brazos, vamos a hacer estos estiramientos. Recuerden siempre esa pancita adentro, ¿ok? Y lo que les llamo yo, lo que es la posición de elegancia, pecho arriba, adentro la pancita, la nalguita salida y de esa forma mantienes esa posición que te va a ayudar muchísimo, sobre todo también a tener menos problemas de cintura, de cuello, etc. Más aparte te vas a ver con más clase y elegante belleza. Aquí vamos a estirar esos brazos, que es lo que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Cuántas están emocionadas de este ejercicio? Estira, 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 yo estoy estirando, ahora me agarro el otro hombro y estiro, estiro hacia adentro, suavemente, suavemente, sin esforzarme. Voy a hacer mis brazos, mis manos, lado contrario, esas muñequitas para descansar de todo el día de trabajo y vamos a rodar nuestros hombros. Vámonos atrás, eso, atrás belleza. Solamente vamos a hacer tres minutos de tu día para que puedas hacer estos ejercicios. Adiós piel colgante y flácida de brazo. ¿Cuántas interesadas, queridas amigas? ¿Cuántas? Pónganme ahí en sus comentarios y de dónde me estás escribiendo. Vámonos, eso. Y vamos a comenzar de lleno, 30 segundos en cada ejercicio, tres minutitos de tu día, una rutina corta, fácil, efectiva, para que la puedas aplicar tres, cuatro veces por semana, tres, cuatro veces la repetición. Ahora sí, vámonos, el cuello a un lado, cuello al otro lado y nos vamos con el primer ejercicio y voy a empezar a poner mis brazos hacia atrás, lo más que puedan. Ahí ya no me da más hasta ahí y ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a bajar y subir, bajar y subir. Vámonos, bien pegadito al torso, bien pegadito y voy hasta arriba, hasta donde dé. Y ahí estás atacando el gordito del brazo, atacando el gordito del brazo. Vámonos, dos, tres, cuatro, bien marcados, cinco, seis, seis, treinta segundos de cada ejercicio, ocho, nueve, diez, adentro esa pancita, no me la relaje, doce, respira, respira, veintinueve y treinta. Muy bien, nos vamos con el siguiente ejercicio y me voy a voltear y ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer mis brazos hacia atrás y los voy a cruzar, los voy a cruzar lo más que pueda y ahí estoy atacando el gordito, esa piel colgante. Vámonos, uno, dos, tres, no me bajes los brazos aquí en las pompis, no, nueve, diez, once, doce, eso, trece, catorce, quince, ya te duele, ¿verdad? De esa parte del gordito, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, diez más, vamos, uno, dos, tres, cuatro, eso, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien, descansamos, son treinta segundos en cada ejercicio, gracias a las que están mandando estrellas, ahorita al final les voy a agradecer en vivo. También nos vamos con este ejercicio fabuloso, me voy a inclinar una pierna hacia el frente y esta parte hacia atrás, que es lo que voy a hacer, levantar mis codos bien pegados al torso y entonces lo que voy a hacer es estirar mis brazos y regreso, no muevo mis hombros, se quedan fijos y solamente estiro y regreso. Vámonos, uno, dos, tres, abdomen adentro, uno, no me relaje ese abdomen, cinco, seis, pegadito al torso, siete, ocho, nueve, diez, vamos, adiós, brazo flácido y como piel colgante, se va, belleza, se va esa piel colgante, pero eso es cuestión de trabajarlo, 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 vámonos, siete, ocho, nueve, diez, las felicito, once, doce, trece, no me bajen esos hombros, esos hombros se quedan fijos, solamente el codo y la parte del brazo se flexiona y hacia arriba, hacia atrás, hasta donde ya no dé más, diecisiete, dieciocho, diecinueve, diez más, uno, dos, comparte belleza este video para otras mujeres que quieren estar en esta rutina y que quieran agregarse a esta página, gracias a ti, uh, cinco, cuatro, tres, dos, uno y cero, perfecto, y nos quedan solamente unos minutitos y terminamos, nos vamos al suelo, que es lo que voy a hacer, voy a tener mi pancita adentro, voy abajo, lo que voy a hacer es bajar como lagartija y voy a bajar pegado al torso, ok, no abierto, al torso y que trabaje específicamente ese gordito, que es lo que queremos, esa piel colgante y flácida se va a la altura de hombros, ok, espacio de hombros y bajo, bajo y subo, lo puedes hacer directamente así, con todo tu cuerpo, ok, para las que se quieran retar más y las que no con la rodilla lo pueden hacer de esta forma, nos vamos hacia abajo, pegadito al torso, vámonos con treinta bellezas, ustedes pueden, y si se cansan las que están haciéndolo con todo el peso, pongan sus rodillas y termínenmelas completitas, vámonos con esto, treinta, vámonos, uno, dos, tres, abdomen adentro, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, vamos, diez, once, uy, me resbalé, trece, catorce, quince más, vamos, son solo tres minutos de ejercicio, treinta segundos de cada una, vámonos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, muy bien, treinta segunditos, nos vamos con el siguiente ejercicio y nos volteamos, vamos, que es lo que vamos a hacer, vamos a poner nuestras manos pegadas al torso igual, altura de hombro y lo que voy a tratar de hacer es bajar y subir para atacar esa piel flácida y colgante, vámonos y nos vamos con esto, las piernas puedes ponerlas separadas o si quieres hacer más, retarte más, retarte más, pon tus, los puros talones y bajas y subes, bajas y subes, entre más lejos, más peso vas a poner en tus brazos, así que vámonos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, sube, siete, ocho, sube esa cadera, nueve, diez, once, dos, trece, aleja más esos pies, en puro talón, catorce, quince, diez más, uno, dos, tres, cuatro, cinco, vamos, flexiona esos codos, flexiona esos codos, seis, siete, ocho, nueve y diez corazones, hemos terminado esta rutina, solo tres minutos de tu día, treinta segundos de cada ejercicio y vamos a estirar esos brazos bien trabajados, los sienten calientes, los sienten tensos, yes, sí trabajó y esa pieza empieza a tener firmeza, empieza a irse esa flacidez, queridas amigas, con esta rutina, grábala en tu perfil, que no se te pierda, mándale en este momento y compártela con tus amigas, nos vamos a estirar nuevamente hacia atrás, que aquí trabajamos ese gordito, bravo Lili, bravo Silvia, bravo a cada una, date una palmadita importantísimo, hablarte a ti misma, queridas amigas, y saber que has hecho algo bueno para ti, vámonos atrás, estiramos, estiramos, muy bien, que rico, que rico, que efectivos son estos ejercicios en casa, así que vale la pena bellezas, y ahora sí esos hombros, relajamos, dos, tres, cuatro, cinco, enfrente, uno, dos, tres, cuatro, cinco, las manos, esas muñecas que trabajaron allí en esas lagartijas, las hacemos que se relajen de esta forma, pues muchas gracias por estar aquí, y voy a agradecer a las que están mandando estrellas en este momento, y te invito, si tú quieres mandar estrellas, lo puedes hacer en la parte de abajo, ahí se te sugiere las estrellas que tú quieres mandar, Reina Vázquez mandó doscientas estrellas, muchas gracias preciosa, por agradecer y valorar este contenido, Josefina Bustamante, doscientas estrellas, gracias preciosa, por apoyar este, este canal, y poder llegar hasta su casita, queridas amigas, quiero decirles, ¿Qué? Las que no alcanzaron Black Friday, bueno, pues tengo un Black Friday que empieza el día de hoy, para que puedan aprovechar esta semana, y puedan inscribirse en el reto treinta y tres, ¿Cuántas quieren estar regias? Bajar esas diez a veinte libritas en treinta y tres días, para que estés lista para Navidad, y que puedas sentirte bien, sobre todo de salud, y que se sientas con esa seguridad que has perdido. Esto, bellezas, vale la pena invertir en tu salud para toda la vida, voy a tenerte en un grupo de apoyo, vas a estar conmigo, voy a tenerte, este, con motivación, voy a estar en contacto contigo, para que puedas lograr estas metas, importantísimo tener a alguien que te guía, que te motiva, que está contigo, y que te pueda, sobre todo, ayudar en esto, que esa soy yo. También vas a tener ejercicios en casa, fabulosos, los vas a programar a la hora que tú quieras, no te tienes que conectar a ninguna hora, sé que tienen hijos, algunos, algunas trabajan, así que de esta forma está fabuloso. También vas a tener desintoxicación, que estoy regalando tres días de desintoxicación, y también cuatro semanas de recetas ricas y fáciles. Así que con lista de compras, con opciones maravillosas, riquísimo todo, espero que tú puedas inscribirte, que bajes esas diez, veinte libras, que cambies el rumbo de tu salud. Mi amor, empezar a ser responsables en este momento de nuestra vida, y que tengamos un futuro mejor. ¿Cuántas quieren regalarse? Ahora, adelantado, el reto 33, hazlo por ti, hazlo por ti, hazlo por ti, porque nadie más se va a preocupar por ti, si no eres tu belleza. Toma la decisión el día de hoy, 50% de descuento, y regálate reto 33, mamacitas. Con todo mi cariño, les mando un besito, gracias por estar aquí, y en este momento me voy directamente a Lili Torres Fit, vamos a hacer otros ejercicios de pancita plana. ¿Cuántas quieren trabajar esa pancita? Vente conmigo, Lili Torres Fit, redes sociales, Peter y Lili, Lili Torres Fit, Instagram, TikTok, y bueno, nos puedes encontrar en todas las plataformas. Gracias por estar aquí, gracias por tu apoyo, les mando un besito y bienvenidas a todas las nuevas. Quédate aquí, que aprenderás mucho conmigo. Bye.